Con el corte de la cinta Y hasta un poema Son tus ciudades de centro como diamantes prendidos De tus volcanes erigidos pinturas de nacimiento Que embelleció el firmamento desde frontera a frontera Aquella zona costera se robó mi pensamiento De esta manera se llevó a cabo la inauguración de la Feria de Artesanías Con identidad del Cantón de Pérez Celedón Por lo que ahora todos los viernes desde las 8 de la mañana La población podrá apoyar a los artesanos en la calle La Cultura En el complejo cultural en San Isidro de El General Que es administrada por Aprocultura Pero Aprocultura tiene una comisión de artesanía Que somos cuatro personas Está integrada por mi persona Leda Calderón, Yorleni Ortega y Javier Solís Pero digamos asumo la coordinación como administradora de la feria Para que nos visiten Es una feria que tiene un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde Todos los días viernes Y es como su nombre lo dice Artesanía con identidad Estoy muy contento Y estamos muy contentos de parte de Aprocultura Esto es un esfuerzo de todos Desde la alcaldía, la vicealcaldía La gestión cultural y Aprocultura en sí Hay una comisión de artesanía también que viene encargada de esto Estamos muy contentos porque por este proyecto se ve beneficiado a mucha gente Esta fue una iniciativa que se empezó a gestar a inicios de este año Y que se materializó este viernes Se vende toda la artesanía que el artesano hace Digamos, nosotros empezamos como en un proceso de, como le dijera, de campaña Mientras que se hacían todos los requisitos y la aprobación, digamos, por parte del gobierno local Empezamos el 22 de febrero Y hemos ido seleccionando, digamos, el producto que cada artesano hace Esta feria cuenta con el respaldo de la municipalidad Es una feria con identidad, me gusta muy bien el nombre que le dan Me encanta mucho más ver aquí la cantidad de productos que están exhibiendo Ver que las manos de los generaleños están haciendo obras, obras de arte Y esto es belleza para todos los que venimos a verla Y belleza para los que podemos llevarla a nuestros hogares Y también la oportunidad de cooperar con ellos Que ellos invierten mucho tiempo, muchas ilusiones Los artesanos consideran necesarios sus proyectos para comercializar sus productos Muy bonita y muy buena, muy buena ante todo Durante este tiempo le ha dado frutos, ¿qué proyecciones tiene? Sí, sí, para seguir adelante y seguir luchando, haciendo más obras Me parece excelente la oportunidad que tenemos Eso también tiene un gran significado para nosotros Porque nos enseña a aprender cosas nuevas, cosas mejores, cosas diferentes Para poderle ofrecer a nuestro público, a todas las personas que son amantes de la naturaleza Ahí van a tener plasmadas en cada pedacito de la artesanía que nosotros brindamos Así que recuerde, todos los viernes en la calle de la cultura Usted encontrará la feria de artesanía con identidad ¡Suscríbete al canal!